El hombre visitó esta ciudad más que una vez y se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad. Elogió en aquel entonces las posiciones de Siria, específicamente aquellas que enfrentan a los Estados Unidos. Al igual que muchos políticos que cambian sus posiciones, de acuerdo con los intereses y orientaciones que se les hace, Al-Kardawi cambió su posición sobre Siria y su presidente, y sobre los Estados Unidos también. Elogia al-Assad por decir no a Washington, y luego agradece a esta capital por las armas que entrega a los sirios. Al-Qardawi es el mismo quien emitió una fatua, sentencia religiosa, para matar al sheikh Bouti días antes de su muerte. Elogia al-Assad. Las sentencias religiosas emitidas por el presidente de la Unión de Ulemas musulmanes. Sus antecedentes políticos son iguales a sus opiniones polémicas, desde su posición ante la caída de Mosul en manos de Daesh, hecho considerado por un comunicado de la Unión como una revolución, y luego se retractó, aludiéndolo solo a que al-Baghdadi se había auto-asignado como califa, llegando a apoyar al expresidente egipcio Mohammed Morsi y criticar al presidente Abdel Fattah al-Sisi. Su posición al favor de la OTAN para bombardear a Libia fue una de las posiciones más polémicas, sobre todo que ha marcado el inicio de la llamada primavera árabe. La crisis del Qardawi con algunos estados del Golfo no es nueva, y en específico Emiratos Árabes Unidos ha tenido su cuota de las críticas y ataques del Qardawi debido a su posición de los hermanos musulmanes, hecho que ha causado tensión diplomática entre Abu Dhabi y Doha. Las incitaciones del Qardawi al asesinato y a la violencia en nombre de la revolución no son fortuitas, sus posiciones son las mismas que se han lanzado desde hace más de seis años, pero nunca fue clasificado como terrorista, y los estados del Golfo no encontraron en sus llamados nada de terrorismo. Solo después del empeoramiento del conflicto con Qatar, el país que le dio hasta la ciudadanía. Y entonces es solo una retaliación política, muy lejos de la lucha contra el terrorismo, donde muchos, que son similares al Qardawi, en su discurso residen en Arabia Saudita y no son acusados de terrorismo ni de otro delito.